Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron este jueves a cinco presuntos pandilleros en la calle principal de Champerico Retauleu, sindicados de extorsionar a comerciantes de diferentes sectores de esa localidad y de haber cometido el doble asesinato de dos jóvenes en la referida calle, informaron fuentes oficiales. Se trata de Douglas Romario López García, alias El Gapo de 20 años, Walfred Danilo Pérez Gáldames, alias El Jirafa de 22, Jairo Estuardo Castillo Estrada, alias El Talo de 18, José Javier Ochoa Camé de 18 y Neemías Obert López Escobar de 18, quienes fueron llevados a la subestación de la Policía Nacional Civil en Champerico. La PNC indicó que la captura de estos hombres fue tras persecución, quienes caminaban por la calle y al ver la presencia de uniformados intentaron escapar y al mismo tiempo dispararon en contra de los agentes, pero no lograron su propósito. Investigadores de la Policía Nacional Civil indicaron que se desincautaron dos armas de fuego sin documentos de portación, varias tolvas con cartuchos útiles y nueve teléfonos móviles, en los que se lee algunos mensajes de texto que los vinculan con el ataque registrado en Champerico. Reportó desde Red W para Prensa Libre Hoy, Rolando Miranda.